y eso tenía celando lo cogió esos tenis son robado robado esto vuelo ya lo entendí wilson te lo regaló claro en el wilson wilson que el que atraque un motor hay una supuesta botella que no tiene cerveza nosotros la mucha agua entonces vamos a reacción a la hora y qué pasa ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Fiaos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Fiaos! ¡Jajaja! Empezó el programa que te está dando tu parra ¡Hasta la voz! ¡Se me fue! ¡Hey! ¡Vámonos allá arriba! ¡Hey! 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 Moquetazo, promazo y carrera en todos lados ¡El sin pauta! ¡No me la pare! Hola, 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 buenas Bienvenidos una vez más a este subprograma de Broma La Chercha Atención para todas esas personas que quieren arreglar su crédito en Estados Unidos Si usted quiere arreglar su crédito, yo les recomiendo el mejor, Juan Crédito Juan Crédito El mejor arreglando crédito en menos de 24 horas se los recomiendo yo, Broma La Chercha Si ustedes lo llaman para arreglar su crédito, ustedes van a tener un descuento Porque vienen de parte de Broma La Chercha Para esas personas que le duele la rodilla, que le duele la espalda, que le duele la patorrilla Yo les recomiendo la mejor pastilla que esté en la República Dominicana No va a haber fuerte, no va a haber fuerte la mejor pastilla para los dolores Mi gente, ustedes saben que estamos durando mucho tiempo sin subir videos Porque estamos haciendo unos cuantos cambios en la plataforma para yo brindarle más calidad En el día de hoy mi gente Frené para Vanilla, ustedes saben Frené para donde Sosa Hay una supuesta botella ahí Que no tiene cerveza Nosotros le vamos a echar agua Entonces vamos a ver la reacción ahorita Cuando hasta el buenísimo le pase La supuesta cerveza que es lo que tiene en agua Vamos a ver la reacción que Sosa va a tomar Mucha gente me dijeron en un video Ven acá porque él está bebiendo Sosa siempre ha bebido Porque salió en una entrevista donde estaba bebiendo una cerveza una vaina Sosa le mayor Entonces el mismo coro de él Cuando hacen su coro también se bebe su cervecita Pero vamos a darle para allá Vamos a ver que es lo que es Vamos a darle para acá Que estamos activos Sosa 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 Que lo que es Que lo que es Que lo que es Que lo que es Oye Dime Párate bien Para que la gente te ve el flow Miren el flow de Sosa primero Miren el flow que tiene Sosa Miren el flow que tiene Sosa Miren el flow que tiene Jajaja 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 Y eso tenis Estos han robado ¿Robado? Fueado Al respecto Al respecto Al respecto Para acá Para acá Ponte tú aquí Ponte tú aquí Ahí está Ven Ahora ponte tú ahí Sosa Ven Usted también Espérate No Ven Dale tú también para acá Porque él quiere que todo el mundo llegue Sosa Sosa Habla Habla mal Esos tenis Ander 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 Tú lo compraste Vea Oye Son Copay Espérate Vea Oye Wilson Galo Entende Wilson te lo regalo Galo Y quien es Wilson Wilson quien es El que atraque en un motor Wilson es serio Wilson es el amigo de él Wilson es su hermano Miren para ahí Miren para ahí Miren para ahí Los míos también Mira, mira E Oye Aja Dile Ese es Hansel Ese es Hansel Pinta Hansel Posse Poloche Tendis 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 Gorra Donda Calao Pabe Asicalao 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 Que color es Posse Que color es Poloche Ojo Esa está lejos de ese robo Blanco Sosa Blanco Blanco Paco Blanco Y ese que color es Claro Juan Millo Que color es Que color es ese Que color es ese Sosa Paco También es blanco Mira Sosa El amiguito tuyo Calo Cien por ciento Tu amiguito Claro Que tu comiste hoy Vea Papas pollo Hoy tu comiste eso No, no Es verdad Eso es lo único que el como Papas pollo Lo ha comido hoy Dime, dime Si, si Es verdad Es verdad Yo le compré uno Esperate Que tu te lo vas a comer ahora Que fue lo que tu le trajiste a el Láser Yo le trajo un chín de pollo Mira Te trajo pollo Te trajo pollo Amigo tuyo No, pero eso hay que darme lo a mí Que yo no he comido Yo no he comido ¿A ti? Claro Hay que hacerlo a él Venga No, el pollo El pollo Es mío Es mío Eso es de él ¿Por qué tú te quieres comer el pollo? Ahora Sosa Eso es amigo tuyo ¿Por qué tú te le quieres comer el pollo? Con eso que me lo voy a comer Porque es amigo mío ¿No es verdad Sosa? Es mío, soy yo Sosa A ti te vamos a comprar Sopa Te vamos a comprar una sopa Cómprame la sopa Mira, mira, mira Sosa Te saco esos cuartos ¿Por qué tú le sacas los cuartos a Sosa? Venga, joder Ven Esperense, güey Estás tranquilo Una sopa te vamos a comprar ¿Oíste? Esperense Deben un minuto Deben un minuto Venga, venga, venga Porque ustedes siempre lo revisan En el bolsillo Porque él se le dio una roba ¡Ay! ¡Ay! ¡Sosa, ven! ¡Dale para acá, ven! ¡Aceptate tranquilo! ¡Tranquilo! 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 ¡Dájame trabajar! ¡Wey! Sosa ¿Por qué ellos siempre te revisan los bolsillos? ¡Sau! ¡Esos! 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 ¡Pues, pues usted lo revisa! ¡Revisenlo a ver! ¡Ya pa' acá, ya pa' acá ven! ¿Qué fue? ¡Pues ya, po! ¡Ey! ¡Pues ya, po! ¡Pues ya, po! ¡Esos! 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 una cerveza que te refresquen no te gusta la pequeña oye que ella te gusta la pequeña mucho oye oye a quien ya la pequeña y la pequeña sosa que tu comité hoy agua aguanta tu tienes novia novia oye a la una a la una a la una a la una y que pasa que es eso y que es eso no me ha dado no a la cerveza de sosa 1 tenis robado hacen que no son robado una bicicleta una bicicleta a la bicicleta a la que me hable venga ya lo que están mira ya lo que están sosa y te cae mal el te cae mal también venga usted también porque él te cae mal porque él te cae mal sosa está con todo seguridad y oye te buscate tu bobo mira 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 eso de sosa por eso de sosa mira de mí hace lo ven ya le hace el corte lo comentó no de la voz no no eso de sosa ven yo soy tu socio yo soy tu socio aguantate y por qué que tú te le quieres comentar yo te estoy dando cuartos de todo sosa voy a traerle el pica pollo de la palomarilla se lo están comiendo el pica pollo estoy quillao yo estoy quillao no porque no fue un frito que él se comió fue un frito fue un frito sosa mi gente sosa un hombre bueno que le gusta brindar con sus amigos pero que ya porque tú estás comiendo todo él nada más quiere frito es que él se la comió es que él se la comió pero que fue un frito que él cogió nada más fue un frito compro uno yo te compro uno yo allí lo compramos uno te voy a comprar un entero te compro uno entero te traicionó te traicionó te traicionó que la vez tú quieres que la vez tú quieres ¿eh? ¿eh? sopa sopa dijo él aguanta sopa pollo sopa de pollo sopa de pollo sopa de pollo quítalo del sol quítalo del sol quítalo del sol vamos a sentar allí vamos a sentar allí de esos a ver vamos a sentar aquí ven no calor ven vamos para allí ven ven sopa de pollo el quítalo aquí mismo sopa de pollo sopa de pollo aguanta compay compay estese tranquilo que es lo que vamos a comprar para nosotros que nosotros vamos a comer somos socios dile lo que tú quieres comer dile dumper gu спасибо guay guay uum guay 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 pollo, sopa, pollo, papa, pollo, papa, pollo, papa, pollo, papa, ay, pero me esta dando que yo no digo bien Com bleale. Mira para acá, José. Mira para acá, Jorge. Él es hembra, quiere decir eso, que él es hembra. él no es el que dice ¿tú eres hembra socio? si no una hembra mira, pollo papa ponte aquí ponte aquí díle, díle, díle díle, díle socio pollo canera ponte ahí para que oiga bien papa clavo dulce papa huevo oye, lo que vamos a hacer vamos a comprar vamos a ir ¡JUAN! ¡JUAN! ¡Mira, mira! ¡Mira, hazle! ¡Mira, hazle! ¡Mira, hazle! ¡Mira, hazle! ¡Mira, hazle! ¿Tienes sencillos? ¡Name, existe? ¡Van, existe! ¡Yabo! ¡No! ¡Hazle así, güañame! ¡Oh Dios mío! ¡Hazla mamá, se hace! ¡No se lo coma, oro! ¡No se lo coma! ¡Vamos pica pollo a comprarlo! ¡Eve la sosa! ¡Zauh! ¡Ah, no sopa! A una pechala, a una pechala sosa la fecha de los cuartos vendamelo a ver asocioso mira 1 1 2 4 5 Vamos a comprar el pica-pollo con papá ¿Y esa pluma de quién, Jesús? Se le cayó a él esa pluma ¿Cómo vi esa pluma? ¡Guayabo! Siéntate ahí, mi niño, siéntate ahí El niño, siéntate ahí Me voy a guardar ¿Para qué? ¿Para qué? Ven, vámonos para el pica-pollo, ven, vámonos Vamos para el pica-pollo, ven, vámonos El tío ¡Carol! ¡Papá! Vámonos, ven, vámonos para el pica-pollo ¡Vámonos para el pica-pollo, ven! ¡Vámonos, ven, ven, que yo te voy a agarrar! Mira, no confía en nadie, él no cree en nadie Señores, para el pica-pollo Ya le tiene cuatro, tiene cuatro seguridad Cuatro seguridad tiene ahí ¡Y que no se le pegue a nadie! ¡Caray, pa' ya, no! ¡Sosa! El bulto mío, ve, te buscálo, ve, dile que te lo pase el bulto mío Ven acá, ven acá, falta algo ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? ¡Ay, espérate, verdad! ¡Sosa, cómo tú le da lengua a la mujer! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Graben eso, eh! ¡Graben eso! ¡Muévela! ¡Ahí! ¡Vamos ahí, ven! ¿Y el bulto? Me lo mando a ver ¡Ahí, mío! Vamos para allá, ven, para el pica-pollo Vamos a comprar el pica-pollo Agárralo ahí, no te apures Vamos a dar para el pica-pollo, Sosa Vamos a comprar pollo con papa ahora ¿Tú vas a cruzar solo? ¡Ven, ven, ven! ¡No, te chocan, Sosa! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Chocan, Sosio! Güey, mira, yo espero que... ¿Qué hacen los que quieran comer la comida después de allá? Sosa, ¿qué es lo que tú vas a comer ahora? Yuca ¡No! ¡Tú come yuca, tú come yuca! ¡Yo! ¡Sopa! ¡Dile qué es lo que tú vas a comer! ¡Yo! ¡Dile unos camaroncitos, dile! ¡Dile! ¿Qué es lo que? ¡Camarones, camarones! ¡No, no, no, él no come camarones, eh! ¡Papa! ¿Con qué? ¡Sopa! ¿Qué es lo que tú vas a comer, Sosa? ¿Qué es lo que tú vas a comer? ¡Dile, pero dile a él! ¡Oye! ¿Dile qué te lo vas a comprar? ¡Papa! ¡Ajá! ¿Y qué es más? ¡Collo! ¡Ajá! ¿Y qué es más? ¡Ya! ¡Ya su! ¡Y morandrones! ¡Y morandrones! Gente, cada vez que venimos aquí hay que comprarle obligado su vaina Ahorita compramos una vaina, pero lo trajeron con frito fuera Sí, con frito Y con frito a él no le gusta ¡¿Y hay, coño?! ¡Por él está grabando, Sosa! ¿Te lo vas a comprar con tu cuarto, socio? ¡Guayá! ¡Guau! 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 Sos, si quiero que él graba ¡Ven, Sosa, ven! ¡Por allí, Sosa! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, para que lo cojas tú, para que lo veas! ¡Ven! ¡Sosa, ven! ¡Ven! 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 ¡Dame un agua de una vez! 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 ¡Sosa, quedo aquí! ¡Ven, ven! ¡Ey! 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 ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Ey, ¿qué fue? ¡Dame un agua de una vez! ¡No, no, no me le de nada! ¡No, no, hay que irá! ¡Se la mira! ¡Y que no te dé nada, Sosa! Toma ven Sosa Toma el agua ven Dale banda ven Dame dos mulos ahí Con papa dámelo Para que pague Para que ustedes vean que es serio Oye lo está pagando Papa Guarda eso que yo lo voy a pagar yo Guárdalo Está frío Ey no Woco ¿Dónde estás? Hay que darle ese pica pollo ¿Es de Hacel también? No hay nada para Sosa Y Cachú no Está bien Ven Sosa Sosa ven No va eso Sosa Mira Sosa Espérate wey Hey Le va a comer la vagina Dale de frente Dale de frente No sé No tiene conocido No tiene conocido No está fuera Es un chín socio Suave 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 Ay Cachú Vamos wey Cachiao Sosa Mira yo ando contigo también Yo ando ento ahí contigo Un chín de papa Papa Ey Alpaso wey 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 Mey socio Yo Toma una carne Toma una carne Wey Wey Espérate dale Toma Wey Wey Déjalo que lo va a comer solo Come el papa Mira ahí La huevo Que es lo que tú quieres Wey para brinden muslo Cojan muslo Porque tiene dos Socio Ay tú tiene dos Ay Ay Y yo Frío Yo la agarro No yo la agarro Yo la agarro Y esto Y esto Ay Se lo va a comer todo Sosa Ey What's up 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 Mira ahí la botana El socio Diable Diablo Diablo nana La botana La botana No soy yo Yo compay Hola Mira Hansel Hansel Wey ya Déjalo que lo va a comer tranquilo Ya Para otros mulos Para otros mulos Socio Vamos Tiene dos Tiene dos Tiene dos Come come ¿Cuándo cogió vaso? Esperen Esperen Al niño Mira ahí Chico Ven gente Voy a parar el contenido aquí Ya ustedes saben Suscríbanse Ative la campanita Dejen su comentario Abajo de la cajita Esto es broma La chelcha No Cuando va a hacerse la beba Yo voy a ver lo que tú vas a hacer No 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 200 gente va a comer esto va a pasar yo anda oye mira la vamos a comprar cómetela no 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 bebe el agua si tu quieras no mira se la va a beber se la bebió se la bebió mira eh diachi quien dejó eso así quien dejó eso así jajajaja dame voy a comer papa oíte para ayudarte para que se acabe más rápido Sosa un mensaje un mensaje ey ve gente vamos para el contenido aquí ya guaya mira saluda a la gente de Instagram solo saluda a la gente de Instagram mmm socio la gente de Instagram ya que no estamos la gente de Instagram la gente de Instagram di Instagram dale dale jajajajaja ahora para que la verdad quede más bacana dale lengua a las mujeres para que ellos vean que es lo gay dale lengua a las mujeres para que ellos vean que es lo gay que te eres Sosa a las mujeres de hacen dale lengua diablo ven socio ven chau empezó el programa que te está dando tu para hasta la voz se me fue Nelcy Pauta vámela allá arriba ey 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 vamo a la chelcha ey 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 vamo a la chelcha cuídate en la calle estamos en todos lados broma la chelcha te tiene ubicado tú no sabes todos los golpes que hemos aguantado machetazo promazo y carrera en todos lados Nelcy Pauta no me la pare Nelcy Pauta